¡Nos vamos recorriendo por el norte, centro y sur del Perú! Con el estilo incomparable de su voz, Sosimo Bazán, el trovador Huanca, para Producciones Musicales, Amigos. Cuando mueras algún día, no llores ni lleves flores a mi tumba. Lleva la orquesta en mi tumba, y que toquen el príncipe orgulloso. Cuando mueras algún día, no llores ni lleves flores a mi tumba. Lleva la orquesta en mi tumba, y que toquen el príncipe orgulloso. Nuestra familia que no lloren, canta en mi canción preferida, el príncipe de los pibes. El que cantó, bailó por amor, que nunca fue correspondido, en esta vida bohemia. Sin llorar, sin llorar, Edson Martínez y esposa, Valeria Mendoza. Cuando mueras algún día, no llores ni lleves flores a mi tumba. Lleva la orquesta en mi tumba, y que toquen el príncipe orgulloso. Nuestra familia que no lloren, canta en mi canción preferida, el príncipe de los pibes. El que cantó, bailó por amor, que nunca fue correspondido, en esta vida bohemia. Tu siempre recordarás, quien te cantó con todo amor. Melodías del corazón, melodías del corazón, otros me olvidarán, solo canciones que darán, así termina el amor. Tu siempre recordarás, quien te cantó con todo amor, melodías del corazón, otros me olvidarán, solo canciones que darán, así termina el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!